¡Suscríbete al canal! Eso significa que para ella tú eres el más simpático del mundo, el que mejor la escucha, el más enrollado, pero que no va a salir contigo ni de coña. Va a salir con un impresentable que solo quiere acostarse con ella. Eso sí, cuando el otro le haga una putada, te llamará a ti para pedirte consejo. Es como si vas a buscar trabajo y te dicen, señor Granados, es usted la persona idónea para el puesto, el que mejor currículum tiene, el más preparado y hasta el más guapo. Pero no le vamos a contratar, no. Vamos a elegir a un incompetente gilipollas. Eso sí, cuando la cague, le podríamos llamar a usted para que no saque del lío. Me pregunto qué he hecho mal. Hemos ido al cine, nos hemos reído, hemos pasado horas tomando café. Y más café. Maldita sea, ¿a partir de qué café nos hicimos amigos? ¿Lo sabe alguien? ¿Del quinto? ¿Del sexto? Joder, eso se avisa. Uno menos y ahora me estaría acostando con ella. Si es que si lo piensas, si para una tía considerarte su amigo consiste en arruinar tu vida sexual, ¿qué hará con sus enemigos? A mí me parece muy bien. Muy bien. Ok, que seamos amigos. Lo que no entiendo es por qué no podemos follar como amigos. Yo creo que la amistad entre hombres y mujeres no existe. No existe, no es posible. Porque si existiera, pues se sabría. Lo que ocurre es que cuando ella te dice que te quiere solo como amigo, para ella significa eso. Y punto. Pero para ti no. Para ti significa que si una noche estáis en la playa, ella se emborracha, hay luna llena, se han alineado los planetas y un meteorito en llamas amenaza la Tierra, pues a lo mejor consigues enrollarte con ella. ¿Eh? A lo mejor. Y por eso tragas. Porque nunca pierdes la esperanza. No. ¿Que se lea con Oscar? Pues ya romperá. Cuando lo hace, tú atacas con la técnica del consolador. No llores. Oscar ese es un chulo. Tú te mereces algo más. Un tío que te comprenda. Un tío que sepa estar ahí. Cuando necesites que te escuche, que sea alto, atractivo, que se llame Sergio, porque yo... Al menos, siendo amigo, puedes meter cizaña para eliminar competencia. Es la técnica del gusano miserable. Cuando ella te dice, ¡ay, qué majo es Paco, ¿verdad? Paco? Es muy majo, sí. Un poco bizco. No es bizco. Lo que pasa es que tiene una mirada muy tierna. Sí, en eso tienes razón. Me fijé el otro día cuando miraba a Marta. No, 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 no. La miraba a ella. Me miraba a mí. Claro. ¿Ves cómo es bizco? El colmo es que las tías consideran que tienen una relación súper especial con un tío cuando pueden dormir con él en la misma cama y que no pase nada. Pero bueno, lo súper especial no sería que si pasase algo. Un día después de una fiesta te quedas ayudándola a recoger como haces siempre y cuando acabáis ella dice, ¡uy, es demasiado tarde! ¿Por qué no te quedas a dormir? Y dices, ¿y dónde duermo? Y dice, ¡pues en mi cama! Haz de bien las piernas. Esta es tu noche. Se han alineado los planetas. ¡Ya está aquí el meteorito en llamas! Pero al rato te das cuenta de que no son precisamente los planetas los que se han alineado. Porque ella, como sois amigos, con toda la confianza se queda en camiseta y bragas. Y tú, visto lo visto, piensas, me voy a tener que quedar en calzoncillos con la alineación de planetas que llevo encima. Así es que te metes en la cama de un brinco y doblas las rodillas para disimular. Ella se mete, te pega el culamen y te dice, ¡eh, hasta mañana! ¡Toma! ¡Y se duerme! Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo se ha podido dormir tan pronto? Pero es que esta tía no reza ni nada. Estás acostado con la tía que te gusta. Al principio no te atreves a moverte, claro, para no tocar nada. ¿Sabes que si en ese momento hicieran un concurso, maldita sea, nadie podría ganarte? Eres el tío más caliente del mundo. ¿Y qué larga se te hace la noche? Te viene a la cabeza un montón de preguntas. ¿Tocar una teta con el hombro será de mala amiga? ¿Y si es la teta la que me toca a mí? Pero después de muchas horas ya solo te haces una pregunta. ¿Seréis realmente gilipollas? Y es que no puedes creer que estáis en la misma cama y que no vaya a pasar nada. Confías en que en cualquier momento se dé la vuelta y te diga venga, tonto, que hayas sufrido bastante. Hazme tuya. Pero no. A las tías nunca les parece que hayas sufrido bastante. Y mira que sufres porque tienes toda la sangre del cuerpo acumulada en el mismo sitio. Se han dado casos de hombres que han llegado hasta reventar. ¡Ah! Pero ahí no termina tu humillación. A las siete de la mañana suena el timbre de la puerta. ¡Ay! Es Oscar. Oscar. ¿Habéis dejado? Uy, ya te contaré que ahora tengo prisa. Ah, se me olvidó decirte que iba a traer a su perro porque como este fin de nos vamos a ir los dos a esquiar le dije que el perro mejor que contigo no iba a estar con nadie que tú sí que eres un amigo. Tienes mala cara, has dormido bien. Y ahí te quedas con el perro que en el fondo ese sí es el mejor amigo del hombre. ¡Yo!